Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Ya está La 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 Después de cumplir 70, la gente me convence. Es cuando dice de comer dulce de leche, ¿no? Y es como se puede saber comer dulce de leche. Después de tanta crueldad, para liberarme, después de tanta crueldad, empecé a comer dulce de leche. Está encendido aquí ya. Y así podré llegar a los 80 años. Y así espero llegar a los 80 años. Y así espero llegar a los 80 años. Tomaré vino, tomaré hierba. Y haré amores sin me dejar. Tomaré vino, fumaré vino. Y hago el amor sin me dejar. Después de cumplir 70, la gente me convenció. Ya estaba un poco viejo. Y tenía que cuidarme de sexo y de tanto amor. Y tenía que cuidarme de sexo y de tanto amor. Me daban de comer, verdura fresca. La carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cariólogo. Y yo casi llorando, le dije adiós. Amor. Amor. Camino de mi casa, tuve miedo de mí. Amor solo sentía. ¿Dónde había comida? Amor solo sentía. ¿Dónde había comida? De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia Porque los pobres creían que a mi edad sexo no había Que a mi edad sexo no había Y para liberarme de tanta libertad Comence que tanta crueldad Comence por comer dulce de leche Y así espero llegar a los ochenta Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor, si me deján Tomo vino, fumo hierba Tomo vino, fumo hierba Y ahora el amor de si me deja Mi poema Bueno, el poema que te toca Que te toca, que te toca 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 Estamos transmitiendo, ¿no? Sí, estamos transmitiendo así Un poco de lucida Un poco de mucija ¡Vesticidas! ¡No! ¡Abonos! ¡Fertilizantes! ¡Mortales para los pájaros! Todo tipo de animales Y también para los hombres Una gentileza De Bayer ¡Les habló el amigo invisible! Estoy perdido Entre nubes de olvido Tango Una multitud abriendo a pudierazos Un futuro No vas a ir cantando ¡Hombres desesperados de amor! ¡Mujeres al viento! ¡Hombres, mujeres frameando banderas de limpieza! ¡Mujeres al viento! ¡Mujeres al viento! Mente operado por un grito, no va más a cantar, volveremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo, para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo levantándose sobre todo, delirió. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servó. Un pueblo estero quedado por un grito, no va más ya nunca más, volveremos a implorar de rodillas. Bachel pide disculpas y fabrica un antídoto muy barato para solucionar el problema que genera con los pesticidas y los fertilizantes que Bachel fabrica. ¡Qué gentileza! ¡Qué gentileza! Una gentileza, el antídoto. El antídoto no te lo voy a dar. Escucha, mira, no lo puedo hacer. Escóndete, escóndete. ¡Gracias! Pues ya, sí. denken y Akлов 미 hagan, no lo puedo hacer. En el aire, hasta nosotros, la voz del pueblo levantándose sobre todo, le hirió, la voz del pueblo gritándose a sí misma, servo, un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de no irán. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de no irán. ¡Aplausos! Laboratorios Unidos de Estados Unidos y América Latina aconsejan el cultivo masivo de marihuana, porque la marihuana es la única medicación contra la cocaína, la heroína y el dolor. ¡Cultive marihuana a la patria! ¡Olé! Los nueve monstruos de César Vallejo Desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a treinta minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces, y la condición del martirio, carnívora, moraz, es el dolor dos veces, y la función de la hierba purísima, el dolor dos veces, y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca remetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal, y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a diez máquinas, y crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mar, por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto, y esta oreja oída, y esta oreja de nueve campanadas a la hora del rayo, y nueve calcajadas a la hora del trigo, y nueve sones hembras a la hora del llanto, y nueve cánticos a la hora del hambre, y nueve truenos y nueve látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en las cinemas, nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Uno puede orar, pues de resultas del dolor, hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros nacen, y no mueren, otros, sin haber nacido, mueren, y otros, que no nacen, ni mueren, son los más. Y también de resultas del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver el pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general, harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino unece homo, tan pálida la nieve, al sol, tan ardió, como hermanos humanos, no decimos que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, y tanta inversión, tanto lejos, y tanta sed de ser, señor ministro de salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo por hacer. César Vallejo, un poema recomendable, un poeta recomendable. Grupo cero, explica, simplifica, divide, y ama la libertad. De pronto, entró la libertad, la libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni pariente, la libertad es feroz, la libertad es delicada, la libertad es simplemente la libertad. desde el Centro Neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos, en acción. Mayer recomienda intoxicarse sanamente. Bueno, ¿cómo están los laboratorios hoy? Sí, sí, sí. Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós Manuel! ¿Y eso no se cura con medicamentos? ¿Pero eso no son drogas? ¿Pero la psiquiatría es droga? Sí. ¿Drogas? Cuando el medicamento se da, cuando no va a hacer efecto, es una droga. ¿Para qué se da si no cura? Es el problema de los jóvenes estadounidenses. Es el problema de los jóvenes estadounidenses. Medicados con drogas, que no les hacían nada, y entonces los acostumbraron, y como ahora les sale más barata la heroína, que los medicamentos mueren todos por sueldos. Claro, porque vamos a ver, para algunas enfermedades, verdad, los medicamentos curan, ¿no? Aunque también ahora en una grama de la medicina, muy importante, está trabajando con otro tipo de sustancias más naturales, ¿no? de plantas y hongos, quiero decir, que también se está investigando nuestro medicamento menos danino, ¿no? Para la tarbicia, la chaca de gallina no es como la chaca de gallina. Claro, bruda, los tipos te dan, no sé qué choferas, te ponen inyectiones, yo... No. Toda la mañana un poco de chaca de gallina, pero... Hay que poner la gallina. Que corral. Claro, o sea que... Bueno, un consejo del doctor Menaza. Cuando un mecanismo no funciona, la autorización es ponerlo en funcionamiento. Claro. Toda otra intención deja de ser psicoanalítica para transformarse en política. Muy bien. Muy bien. Un buen consejo. Muy buen consejo. Bueno. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora? Un poco de psicoanálisis. Un poco de psicoanálisis. No, más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. Aquí está el volumen cuatro. Freud, acá han hablado cuatro. Donde dice... La distinción entre principio de realidad y principio de placer es de orden ético, porque tiene que ver con la sobrevida y para sobrevivir hay que entrar en algún orden ético. Todo el aparato psíquico se construye sobre ramificaciones del deseo, sobre las ramificaciones sustitutivas que el deseo va encontrando para consolidar un aparato psíquico para sobrevivir. El principio de realidad se instala como lo que se llaman los signos de realidad. Es lo que organiza la memoria, la atención, la percepción, el raciocinio. Es lo que organiza la relación con el medio, con el otro semejante. Es la organización de los hábitos de vida y a través de la organización de los hábitos de vida es donde se instalan los sistemas morales, horarios, respeto, buena educación. Todo eso corresponde al orden ético. Es también el comienzo de la distinción de las diferencias. El principio de realidad y el principio del placer este último continuará regulando los procesos inconscientes y el principio de realidad comenzará a regular los procesos secundarios. La dialéctica del principio del placer y del principio de realidad organiza la economía de la muerte material, efectiva. Por eso digo que es de una dimensión que tiene que ver con la diferencia entre la vida y la muerte. En esa dialéctica es la relación del proceso primario y el proceso secundario. Es la constitución o no de la autonomía relativa al aparato psíquico del sujeto como inmerso o no en las estructuras edípicas. En tanto permanece toda su vida dentro de la trama edípica, no está constituido. Hasta ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Pero se puede salir de la trama edípica alguna vez? ¿Si no? Cuando estás en la realidad estás fuera de la trama edípica, no? Cuando estás trabajando, cuando estás creando. Cuando vas manejando el automóvil no hay edipo. En el caso hay edipo. Te estás apoyando una mujer, vos a ella y vos a tu, no hay edipo. Te estás apoyando una mujer y ella no siente nada, hay edipo. ¿Y el síntoma? Qué buena realidad, ¿no? Sí. Cuando cantás no hay edipo. No, no hay edipo. Pero si te equivocás, siempre la misma canción y siempre la misma frase y siempre en el mismo tono, hay edipo. Si eso le pasa a un cirujano, te ríes fatal. Claro. ¿No? Si se le... No le pasa a un cirujano, ¿no? A veces llevan una vena por delante, una arteria por delante que no se tienen que llevar. Hay edipo. Hay edipo. Hay edipo. Porque si ellos... Vos calcula que operaciones, digamos, de apéndice, ¿no? Se han hecho varios millones, varios millones. Sí. Y esos varios millones de veces que se han hecho la cirujana, están amados en el cirujano. Claro. Por lo menos se puede equivocarse. A menos que se entretengan con la mamá, con el papá, con el pene, con... Si no, no puede fallar, no puede fallar. Ajá. Los diagnósticos clínicos, realmente, si vos mamás la medicina, todo fue diagnosticado 140 mil millones de veces, y con las características diferenciales. A veces viene con fiebre, a veces viene con fiebre alta, a veces no viene fiebre. A veces traes dolor, a veces no traes dolor. Pero está todo, todo con crecimiento. Quiere decir que hacer un diagnóstico clínico es muy fácil. No es fácil porque vos no estás haciendo el diagnóstico clínico y no tenés en cuenta la medicina. Estás trabajando para un laboratorio, para el paciente, para tu madre. Y no tenés en cuenta las tres cosas peor. Ajá. Pero tienes que trabajar para la medicina, ¿no? Claro. Y aquí hay algo en el libro de los secretos de un psicoanalista que habla de la predisposición o de aquellos que piensan... Ah, a ver. ...que tiene ya prefijado. La predisposición en psicoanálisis puede verse como el deseo de los padres. Llego. Claro. Fijación como cristalización en la realidad objetiva sobre el propio cuerpo del niño de los deseos predisponentes. Claro. El factor desencadenante sería todo acto o palabra que sugiera metafórica o metonímicamente aquella escena. Es decir, todo significante que capture desde el futuro aquel pasado. Es decir, algo que dé consistencia de escenificación a aquella bruma de dudosa insistencia. ¡Oh, qué bien dicho! Está fabulosa. Sobre la eliminación, ¿no? Si los testos de amenaza fueran tan buenos, psicoanalíticamente, como son poéticamente, le ha reventado, señor. Bueno, yo creo que ya está en ningún nivel, porque... ¿Tiene una precisión? Eso lo que tiene en rojo, ¿reventado o qué es? No, no es en rojo. Es una mancha. ¿Qué? Es una mancha. Que dice... Usted está tan fascinado por mi vida que no puede darse cuenta de que para usted, en su vida, tendría que ser todo diferente y mucho más fácil, porque usted me tiene a mí. Puede, si lo desea, poseer los secretos de mi muerte, para mí, irrevelables. Y después hay otro que es muy interesante que dice... Sin culpa, sería grandioso. Voy tras eso. Anular, interpretar, desperazar el sentimiento de culpa, para alcanzar algún límite de lo humano, que no sugiera lo religioso o lo moral. Vivir como yo, como yo tengo ganas, es imposible, o nunca he probado. A mí me gustaría que todo ocurriera sin mi intervención. A mí me gustaría que todo fuera plenitud. Soy un loco, alguien que no tiene en cuenta que el mundo decae. Bueno, este libro y otro de Miguel Óscar Menaza lo pueden comprar también próximamente en la serie del libro, que la semana que viene comienza. ¿En qué caseta estás? En la serie del libro presento el primer tomo de mi autobiografía. ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué caso tenemos? ¿Sabes? ¿352? ¿Puede ser el número de la caseta? Está en el centro, en la parte central. ¿353? No. ¡58! ¡58! ¡Habla al letra! ¡358! ¡358! ¡368! A ver. Ahora lo buscamos. ¡Sigamos! Ahora lo decimos, ahora lo decimos. Una canción, una canción, una canción No, aquí canción, mi canción, eres que te coge con la canción Dale, dale, cruz, dale, cruz No teniendo otro remedio, aunque sea por propia voluntad que ser jefe de algo, lo digo Lo mejor para todos es poder lo mejor de cada uno Y soportar las injusticias que producen las diferencias Eso es crecer Muy bien Caseta 358, informa la media Soportar las injusticias Que generan las diferencias ¡Viva las diferencias! Un poema de menaza viene ahora, ¿no? Dale, cruz No, una canción, una canción, pues un poema de menaza Sí, del libro Notas, Diálogos, Redes Sociales, Flamenco, Tango y Poesina Hoy viene a visitarnos mi bisabuela La que baila flamenco Desde los tres Ponte el vestido rojo Que a ella le gusta Y si te ve muy bella De señalar sus pasos que nadie pudo bailar De señalar sus pasos que nadie pudo bailar Muy bien Muy bien ¡Viva las gracias! 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 Donde la palabra tiene de la magia todo el poder No éramos exactamente un hombre y una mujer Yo de ella lo sabía todo Ella de mí no sabía nada Cuando yo le hablaba en voz alta de mi propia inteligencia o de mi amor Ella no entendía nada, pero me amaba Un día se lo dije con valentía ¿Qué puedes amar de mí si nada conoces? Eso, me dijo ella, de ti amo el misterio Lo que prefiero no conocer Para que la fantasía de mis sueños sea la realidad de nuestro amor Con esos pensamientos, a veces La atropello conduciendo un camión alrededor de la mesa del comedor Y él ya no se da cuenta de nada Tomados, dice Tornados, dice Terremotos Y ahí, en medio del mundo cayéndose Los dos solos Abrazados uno al otro Resistimos la inclemencia del tiempo A mí me pasa que, como la conozco tanto Me da vergüenza dominarla con mi saber Pero debo confesar que me divierte verla saltar de alegría O llorar hondamente Cuando le digo así O de aquella otra manera Que directamente la enloquece Ella cierra los ojos Y me escucha Y ese es nuestro amor Nuestro poder Qué bueno Para suicidarse No hacen falta revolver Ni venenos exóticos Ni serpientes alrededor del cuello Para suicidarse Coma la lechuga Fertilizada Por Vacher Con los medicamentos Vacher Una gentileza de Vacher Envenena la lechuga El tomate y la cebolla Así Que para qué va a gastar dinero Vacher Coma una cebollita Corte un tomate por la mitad Y tráguéselo Y morirá Rápidamente Gracias A las medicinas Del laboratorio Van Vacher Hablando de laboratorio Se ha salido una noticia Referente a los profesionales De la medicina Uy, sí Esta semana hemos recibido Un fuerte Un fuerte Porque Hemos sabido Que los índices más altos Las tasas más altas De suicidio Se encuentran En Los trabajadores Los médicos De Estados Unidos En Estados Unidos Mueren Se suicida Un médico por día No tienen contención Están con la muerte y la vida Ahí No, además No tienen tratamientos Se suicidan Porque son omnipotentes Creen que de ellos Depende la vida La muerte Claro Cuando la vida La muerte Depende de Dios Perdón Y del paciente Pero jamás El médico Cambio El médico Se hace Responsable Quieren que le atribuyan La salud Y quieren que Y él se atribuye La muerte De los pacientes Por eso Que es un hombre Que mató Muere matando Y se mata Claro Dice que tienen Depresiones No tratadas O mal tratadas En Estados Unidos Muere un médico Por día Se suicida Uno por día No sé Si los drogos Dependientes Mueren uno por día Pero seguramente Que si comprobamos Oventasas De otro tipo De enfermedades También debe ser más No, y bueno Y hablas de médico Pero están los fisios Están los enfermeros Hay un montón De profesionales En ese entorno Claro Que también tienen que cuidar ¿No? Su salud psíquica Están profesionales Que también son responsables De la muerte De la vida Yo me acuerdo Cuando las enfermeras Me querían dar Vario Para calmar Mi angustia Y era un coágulo Es decir Que si me hubiesen dado Valium Me mataban Menos mal Que estaba Olguita Que era muy graciosa Porque era joven Y le dijo A la enfermera Mire señorita Este hombre No tuvo angustia En su puta vida Ni cuando su mamá Se iba con su papá De la tipa de roya Morte Así que si usted Es médico Profesional sanitario Le recomendamos Que comience Su psicoanálisis Rápidamente 91 7 5 8 19 40 Yo tuve un maestro De psicoanálisis Muy importante Que yo lo tuve de verdad Que yo lo vivía Que él me decía Un suicidio Es un asesinato tímido Es decir Que el suicidio Se mata Que el siendo Que mata a su víctima Es un asesino tímido Hay que tener cuidado A veces también lo dije ¿No? ¿Cómo? A veces también lo dije En el diario Mariquita Lo han hecho Y no dice también Lo de un Los suicidas Son asesinos tímidos ¿Cómo dice? Si no lo dice A veces también Nada No, no A veces no lo entendió Porque se suicidó Claro Entonces no entendió nada O se llamaba Así mismo Mariquita ¿Una canción Doña Virginia Bien Pepe en desgracia Pepe En desgracia ¿Me puedes acompañar? A ver cómo ve Ah, por ver Esta mañana Me levanté Viendo a mi mujer Haciendo un favor A nuestro vecino Solo por amor Y después descubrí A mi amante más fiel Yéndose por dinero Con una mujer Y cuando llegó al trabajo Un compañero me dice El director te buscaba Para darte una patada Y antes de morir Bailas de compás Traté llevarte bailando El jugo en un penal Me juego al número tres Pero siempre sale cuatro Parece que gana el nivel Y si es alto al carajo Me he vencido, me he vencido a plantar el sacrificio y le traigo al continente que por negro nadie ve mi madre me lo decía a ti cuidado mi pequeño de la mujer y del hombre y de los vientos de invierno y de los vientos de invierno y antes de morir a una mujer muy hermosa porque ella se alimenta de caroña, de caroña y antes de morir bailaste con paz que ha de llevarte bailando a otro propio funeral y si algún arma humana te llega a molestar tú le cantas tranquilo que has venido al carnaval las flores y los cánticos fueron tan bellos que volvería a morir en un momento vamos al cementerio que allí vas a encontrar en cada tumba amable un amigo sin par no preguntar a tu hombre ni tampoco en tus pedidas pero ha de vivir contigo por toda la eternidad y antes de morir bailaste con paz que ha de llevarte bailando a tu propio funeral a tu propio funeral tengo que dejarme de joder con querer ser el que fui a los 71 años cualquier pasado es malo también la personalidad también la juventud tengo que animarme en cualquier momento y a cualquier cosa y esto solo se puede solo está permitido para mayores de 70 años vivir en plena libertad es haber abandonado la juventud si me obligaran a abandonar mis cosas para seguir vivo primero abandonaría el dinero luego la escritura y por último si fuera necesario para seguir viviendo abandonaría el amor lo anterior tiene truco es difícil después de los 70 quedarse sin dinero si uno tiene a su lado el amor y la poesía si llegué hasta los 70 años encadenado no podré pedir libertad reclamaré castigos y como existen mucho más encadenados que libres los viejos libres están condenados a luchar hasta la muerte para seguir siendo libres muy bien estoy destrozado la guerra prueba que mi pensamiento sobre el hombre estaba equivocado nos matarán sé que nos matarán y sin embargo escribo para aquel hombre que sin saber quién habla escuchará mi voz nos anunciaron nos anunciaron nos anunciaron que después de la muerte llegarán para habitar nuestra propia casa los monstruos debemos construir viviendas adaptables sin jardines ni albatros ni sospechosas miradas hacia el futuro todo está con nosotros desde la soberbia de una mutilación ineficaz y su saber hasta la vergüenza de nuestros padres ocultando sus genitales padecer es morir gozar es morir por eso nuestras bajas pasiones se transformaron en altas luminosas celestiales pasiones por eso los pequeños animales de dos cabezas buscan su lugar entre nosotros aquí a mi lado la cabellera azul saliendo de sus labios y el corazón desde los ojos besa mi boca quien nunca habría de pronunciar una palabra el idiota gime y besa nuestros pies alaba constantemente nuestra bondad los monstruos están definitivamente con nosotros el idiota lo sabe su transformación está cerca huir o matar dos alternativas demasiado complejas el idiota cede lentamente y pronuncia sin fe la palabra papa ¿tienes un chiste amenaza? les toca a los hombres varios millones de euros y se va el periodista como siempre dice ¿y ahora que va a dedicar usted los primeros millones? yo a pagar deudas sí pero ¿y los otros? ¿los otros que esperamos? veníamos hoy ¿la canción que pasa? sí la de dice Manuel Borja Santana Piñero dale a un médico mi sueldo un par de meses y verás como recupera el instinto de supervivencia en un segundo ¿es sueldo él, no? ¿quién es? es Manuel Borja Santana me imagino que pero ¿cuánto gana? sí, no lo dice pero parece que gana más que un médico menos dice gana un médico mi sueldo y verás como tiene instinto de supervivencia ah bueno es una manera de ver yo pensaba que no va a decir puede ser que gane menos y que los médicos no aprendan a bueno si ya ganan una mierda los médicos por eso y si gana más se entiende por ahí si no aumentan el sueldo de los médicos se matarían menos tiene razón seguramente antes de salir ate a mi mujer y me fui a jugar al casino central al llegar la vi la suerte estaba ahí esperando la pobre la locura de un hombre tomándola del cuello le dije ferozmente he atado a mi mujer y vengo por mi muerte la suerte emocionada pidió champanelado bebimos y jugamos hasta el amanecer pierna me preguntó si yo había ganado y yo le contesté si ya no he enamorado he ganado ganado la vida ya había ganado mi mujer está atada y la suerte me ama la suerte me ama después al mediodía con mi mujer comiendo le dije tuve un sueño donde ella me amaba más a la noche te golpearon mi ventana y la suerte me dijo comienza en la mañana tú eres un jugador y dormir no podrás ven de todas las noches a llevarte conmigo y hacer en el casino delante de la gente un amor con los números de comprensión y fe yo te diré despacio el 15 el 19 el 22 el 30 y tu pequeño hombre querrás que salga el 9 empecinado y terco como cuando eras fiel he ganado ganado la vida y he ganado mi mujer está atada y la suerte me ama la suerte me ama que mala suerte que estuvo nuestra hija pero ahí se dice oye le salió el marido cornú bueno cantamos el himno de España el himno el libro tú 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 ¿entendieron? bueno lo sabemos casi 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 alguien que uno quede la letra y ya todos los demás somos la tercera que no tiene que apunte si yo voto que que iglesias y su novia no renuncien y además el estado tiene que poder pagar parte del chalet ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? está bien muy bien muy bien muy bien hoy te he preguntado una persona en el comentario que hicimos bueno del otro día de Rivera que le decía Rajoy que quería un aumento de pene de más de 15,5 cm y Rajoy le dijo no se puede parece que lo hemos mencionado bueno pues una persona decía que si no decíamos nada de la casa de Pablo Iglesias ajá pues ya ¿qué vamos a hacer de la casa de Pablo Iglesias? se la compró a 30 años la tiene para 30 años entre los dos son dos trabajadores él y ella claro pero por supuesto pero y entonces pero dice que están a punto de de renunciar no no la renuncia a votación bueno yo voto porque no renuncia pero por qué por comprarse la casa dando la renuncia pero no por dar su política han sometido su acto a opinión a que los militantes de Podemos indiquen si deben dimitir o deben seguir adelante joder porque les han cuestionado digo que que no se pueden comprar casa porque hablan de que hay que ayudar a los pobres ya los necesitados que quieren vivir como no piensan eso le dicen ay tienen confundido todo bueno ellos quieren que toda la gente viva así como van a vivir ellos como están viviendo confunden los productos con los medios de producción cuando gobiernen los jubilados esto es lo que pasará aaa vamos a hablar aaa yo lo digo yo que soy un jubilado joven no porque me haya hecho el trámite de pre jubilación sino un jubilado verdadero con 40 años de trabajo pero joven elegante bien dispuesta a una relación amorosa con una señora de dinero para poder mantener a la poesía para poder mantener a todas estas chingas al cantor así que me ofrezco matrimonio serio porque si no mi mujer se va a poner matrimonio ¿qué es? serio venga vamos no tengo la letra somos la tercera edad y queremos levantar de una vez para siempre el régimen militar que nos están preparando para vivir la vez que nos están preparando para vivir la vez hemos descubierto que nos quieren liquidar no tanto porque nos odien sino porque no habrá pan queremos saber a los señores ministros que el pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir para pedir para pedir libertad para pedir para pedir para pedir libertad libertad sobre los árboles en lo alto de las olas libertad bajo los pies de una delicada tarde libertad para el amor hasta los ciento cuarenta y jubilación queremos después de cumplir los cien señores del gobierno y juventud adorada escuchar escuchar al viejo que hoy dirá una verdad si no nos dan pelota y la vejez no mejora en menos de quince años tomaremos el poder tomaremos el poder el dinero de defensa irá todo a la salud y para la educación ponaremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años hasta que cumplan cien años pondremos en la frontera un cantor y sus amores que con su canto podrá con los perros invasores dejaremos funcionando la cárcel y los auspicios para que dejen entrar a los actuales ministros con el precio a la cabeza y su delirio especial de creerse con firmeza que el mundo le pertenece y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump no, no, no esta vez no pasará a la vejez nunca más un goce le quitará y dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad y de donde comer al pobre educaron a los niños su lugar a las mujeres y los viejos al poder ponemos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos decoren su habitación y cantando apeleta o 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 apeleta podremos tocar un tango y llorar con el violín cantemos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor para convivir mejor y si no pueden siquiera respetar su propia ley cortaremos el suministro de tanta libertad y los enviaremos a la primera escolaridad para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más a hombres y mujeres a vivir un poco más ¡Vamos! Bueno, esta semana tenemos si no me equivoco dos eventos viernes por la mañana talleres para la vida cotidiana ¿sí? 25 ¿es este viernes? 25 25 Sí, vamos a vamos a tratar vamos a ver si el deseo se puede recuperar se puede recuperar así que bueno el 25 de mayo casualmente se festeja la recuperación del deseo fueron los españoles y conquistaron a Argentina y el 25 de mayo los argentinos echaron a los españoles y recuperaron el deseo el 25 de mayo nos encontramos de 10 a 11 ¿pueden ustedes? aceptamos la participación de argentinos sí, por supuesto ¿no? claro, claro porque pueden asistir en directo una actividad gratuita pueden asistir en directo inscribiéndose en el teléfono 917581940 ya saben que la sede de Grupo Cero está en calle Princesa en el número 13 primero izquierda y también pueden revisar la modalidad online pero se tienen que inscribir entonces entran en Grupo Cero punto org y te dan un número después lo vas a la quiniera a saltar la quiniera y en el apartado Ajeta van a ver que está el evento y ahí tienen el enlace para inscribirse y luego por la tarde tenemos la inauguración de la feria porque viernes nunca se lo dejan porque la partita lleva en el juego nunca se lo dejan hoy si va Leticia estoy yo en la feria con la niña digital voy a salir de la caseta y le voy a zampar un beso y si con eso no le hacemos publicidad a la caseta que le decimos caseta 358 de la feria reina mía le digo y esta semana en Grupo Cero Televisión tenemos el martes a las 10 de la noche si con la crisis a la carta que hablamos de la frigidez y a las 22 y 30 los cuentos de Norma con la calle que no termina nunca ay que buena es la Norma la calle que no termina nunca la concha de nomada y el jueves a las 9 el fútbol al diván y a las 10 de la noche poesía más poesía en esta oportunidad es una gozada el poeta Thomas S. Elliot y el poeta del Grupo Cero Ruy Enríquez y los L.E.E.E. ¿Qué? ahhh oye una pregunta y el flamenco que día es el flamenco son los viernes ¿los viernes a qué hora? a las 10 de la noche ah sí no me lo pierdo hay todos los días hay televisión hay flamenco hay todos los días y suele haber hasta varias veces claro pero los viernes a las 10 de la noche sin falta sin falta una oportunidad de suicidarse comiendo prequí ofrece laboratorios básicos y también hemos de decir que los talleres de la vida cotidiana se incorporan a la programación del Grupo Cero Televisión así que ahí pueden ver a las doctoras además tenemos una lista de comidas que se deben comer para envenenarse tomates, cebollas, pepinos regados por Bayer muy bien muy bien un dos tres el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciego a libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca te hirio y fuego danza en ese compás chupate esa mandarina que viene te desborda te ata te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 bravo precioso cuadro y espectaculares colores gracias a todos hasta la próxima semana venga venga dale cariño no haces más que mirar el reloj te aburres con mi familia que va estoy mirando el tiempo que llevamos gozando bravo chao buena semana a todos chao 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 chao